Rantan Pusipunani, Bugs Bunny, Hidro Poliquen Chales, Canja Party, Copas para Wasabi Gin Tonic, Pon Chupito a mi mami, Rugal o Bacari, Tan Peñete es el Trapi, Watch It, Se mueven con plata en el party, Arabic, Las Diosas mandan tsunamis, Las Diosas provocan no hay escape, Las Diosas provocan no hay escape, Las Diosas provocan no hay escape, Atrape, un Bloody Mary Granate, mas tomate, No es tanto vodka a mi mami, Ya voy ciego de wasabi, Tu lo que quieres es tumbarme, Yo ya voy ciego de wasabi, Estamos de puta madre, Jarabe, De farra con mis compadres, Desmadre, Mis blancos son mucha clase, Mis blancos provocando el desfase, ¡Suscríbete al canal! Con ron y tabaco de isla cubana El clima perfecto que tengo mantengo de isla canaria Mujeres bonitas, mesitas, me flipan a punta de lava Le pongo una fuente con marihuana que nunca se acaba Mira la vida me engancha, soñando con kilos de ganja man Paraíso fiscal, estoy bebiendo cristal Cuando oye un click clack, son las botellas al chocar Keep back el perímetro de seguridad Con mi homie si, casera con martini Pon negrita palastir, pon mas virida y kiris Paraíso wasabi, mortales siempre quieren vivir Pero no pueden competir, no estoy dormido en los laureles Estoy jugando a ser Dios rodeado de placeres Si quieres pillas el mensaje, yo mientras tanto con mi ciego elegante Voy con mis felas, copas montañas, mujeres bellas Mujeres bellas Noches de estrella, dejando huella Es un flash que me estrella Voy con mis felas, copas montañas Mujeres bellas Mujeres bellas Noches de estrella, dejando huella No es un flash que me estrella Pon el hielo en mi copa que fluya todo el ron Desde la botella brotan olas de licor Noto el sabor destilado con fermentación Ciego de alcohol en el jam, dejo de ser yo Con un trago Dr. Jekyll pasa Mr. Hyde Y es que Kill Devil me transforma en lo que hay No recuerdo nada después de la una Soy un náfrago que nada por esta laguna Y es que me encanta esta bebida de caña de azúcar Bien mezclado con medidas, refresco y burbujas Hojas de menta y por qué no, rodajas de fruta Directo al hígado, lo castigo hasta que sufra Va sonando el chin chin, mis homies con bichis Haciendo un striptease, bailando el de click click Adictos a drinking, famoso piripis Haciendo ya el brindis, con ron o con whisky Volco mis feras, copas montañas Mujeres bellas Mujeres bellas Noches de estrella, dejando huella No es un flash que me estrella Polo es un flash que me estrella Tres, 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 tres Tres, tres, tres Tres, tres